en Tlalpan y por Tlalpan, con los ciudadanos, con todos los ciudadanos tlalpenses. Ella fue rectora de la UAM Xochimilco, es honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid y ella nos va a representar en la Alcaldía por Tlalpan. Les presento a la doctora Patricia Aceves Pastrana. Bienvenida. ¡Adi! 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 ¿Qué tal, vecinos, vecinas? No sé si son tardes o bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí estoy nuevamente con ustedes, como ya lo dijeron mis compañeros y compañeras que me precedieron. Nosotros sí regresamos. Sí regresamos y seguiremos regresando. Porque, como ya lo dijeron también, vamos a hacer un gobierno angadiano. Vamos a copiar lo que propone nuestro líder, licenciado Fernando López Obrador. Y vamos a hacer una alcaldía de puertas abiertas y calles abiertas, porque vamos a estar más calentos. No vamos a quedarnos todos de pie en la oficina, porque es un reclamo que plantea a todos los ciudadanos. Y con justa razón, que dicen que, ¿qué dicen ahora? Dicen que participan. Eso es lo que me dicen los ciudadanos. La pregunta, ¿y ahora alguien? ¿Y ahora el cárcel? ¿Y ahora a dónde la vamos? ¿Al principio? ¿De verdad? ¿De verdad? Todo el mundo, el mañana, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Lo primero que quiero decir es muchísimas gracias a todas y todos los ciudadanos. Y muchísimas gracias, porque todos los ciudadanos y algunos ciudadanos. Este duro en el día, el día de hoy, 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 el día de hoy. que se va a pasar todo eso queda acá y ahora somos unos o otros valores y tenemos que asumirnos como tal pero también tenemos que asumir la gran necesidad que ha hecho un fin ahora sí esperamos que están en el poder y que han y que se opinan ¿no? lo que es el tema es lo que es el tema pero todos nosotros estamos en el poder todos nosotros tenemos que estar en el poder porque todos nosotros tenemos la atención a mí yo me respondo y me respondo y me respondo y me respondo Somos alrededor de 3 millones de habitantes, 3 millones, y alrededor de 3 millones de habitantes. Este es el respeto, este es el respeto, que nosotros somos viviantes, pero, que nos vamos a vivir aquí, pero con muchísimas manchas que nos hacen el dinero de este país, de uno que cambia. Pero nosotros, que si tenemos más conocimientos, que nos presentamos, que cuáles son las políticas que vivan en el gobierno, que tenemos los exigencios, los exigencias de la mayoría, o quizá todos, de conocer a las personas y a los estados, hablar a las personas y a los estados, nosotros tenemos que pagar la responsabilidad, de, visibilidad, de adivac, de cuidar, a los estados, y un nuevo gobierno. Cada uno, este es el respeto, nuestro. Este es la misma manera, que este arma un poder patriarcal del país. Porque país, pues todo el país, un país, tres personas, 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 tres personas. de todas las herramientas que están, de todas las herramientas que están en su territorio. Y cuando hablamos de transformar el equipo, los individuos que hay dentro de nuestro equipo es que vamos a transformar a esta gente. No vamos a decir, ya tenemos otro gobierno, el gobierno, el gobierno. Si no cambia el ciudadano, pues se va a continuar. Igual, lo que tenemos que hacer es empoderarlo. Todos nosotros empoderamos. Y estamos ahí, estamos ahí. Morena está ahí. Porque todo el pueblo, la mayoría de los pueblos, los ciudadanos, 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 los ciudadanos. Porque el pueblo también tiene un cierto gobierno. El pueblo está de acuerdo con las acciones que va a hacer este gobierno. Porque un gobierno tiene como responsabilidad, número uno, es garantizar la responsabilidad. Esto es, la paz, que es el que está recibiendo. El cariño, en este caso la cariño, y el número uno es hacer acciones para el bienestar de los ciudadanos. Estas son las tareas útiles de los ciudadanos que tienen los ciudadanos. Acciones para el bienestar de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Primero que es decir que es un gobierno de la justicia. Un gobierno insinuente. Incidente. 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 Quiere decir que es un gobierno insinuente, un gobierno abierto, un gobierno participativo. Por eso, en este momento vamos a entrar un poco en una nueva constitución que se torna en una noche. Por eso vamos a hacer cantar el libro. Porque lo que se pretende es que en la idea de la gracia, la gracia 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 de la gracia. La gracia de 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 la gracia en la cabeza, nada de gobierno que van a dar un bar, nada de gobierno que hizo mi rey o mi reina, no, eso ya quedó atrás, vamos desde el siglo XXI, vamos estrenando esta constitución de la ciudad de México, que es una constitución que nos habla sobre todos, de los derechos, esta va a ser una ciudad de derechos, nosotros tenemos que construir esta nueva ciudad, construyendo, construyendo ciudadanía, una ciudadanía de derechos, construyendo comunidad, tenemos que construir comunidad, y eso quiere decir que tenemos que participar todos, porque es imposible, fíjense, esta es la delegación más grande de toda la ciudad de México, que es un 20% del territorio de la ciudad de México, y aquí ya tenemos que ver que la ciudad de México, que la palabra de México, y la persona de México, y la cultura de México, y la familia de México, y la sociedad de México, y la ciudad de México, y la ciudadanía de México, y la ciudadanía de México, y somos alrededor de 600.000 personas, el personal de Comunante, de barco, La estructura básica de la delegación es de 240 personas. Díganme ustedes, sinceramente piensan que 240 personas pueden hacer todo el trabajo, no, planen algo, estar dirigiendo el trabajo de un territorio de ese tamaño para esa cantidad de habitantes. No, eso no lo tiene, no lo tenemos. Pero entonces querían, nos desanimen, nos desanimen, porque lo que vamos a hacer es trabajar todos juntos, todos juntos. La principal acción del gobierno que va a iniciar en esta carrera es la de formar, la de consumir comunidad, la de hacer una realidad, este gobierno participativo. Y entonces vamos a alcanzar una buena gobernanza, que es el regreso de la gobernanza, gobernanza geológica, el gobierno de los ciudadanos, por los ciudadanos, por los ciudadanos y para los ciudadanos. Y eso lo vamos a hacer desde nuestras calles, desde nuestros ciudadanos, desde ahí lo vamos a hacer. Para ello nos tenemos que organizar. Nos tenemos que organizar para hacer un número de actividades, para hacer un número de actividades que no existen. Y eso es lo que nos va a iniciar, para que haya un número de actividades que no existen, en nuestras calles, en nuestras reales. Entonces tenemos que apoyar todas las acciones. Para eso, el gobierno tiene que hacer pura política pública para estar precisamente, llegar, estar presente todo el tiempo en su colonia. Para eso vamos a destinar a un compañero o compañera que esté en cada sesión, bueno, las llamamos electorales, pero, ojo, no va a estar ahí para que los estudiantes sean electorales, sino va a estar para, conjuntamente con las ciudadanías, otro espacio. Organizarse para qué? Organizarse, número uno, para las cuestiones de sensibilidad. Organizarse, para ganar, para mejorar, que los estudiantes sean mucho más. Organizarse, para ver de qué manera, entonces, ojo, que los estudiantes, el problema de la vida. Organizarse, para decir, qué es lo que se considera un fundamental que se haga dentro de su colonia. Pero todos, no una persona, sino todos, estar organizados para decidir entre todos qué es lo mejor para nuestro entorno. Es la única manera en que podemos reconstruir lo que se llama el técnico social. Que volvamos a apropiarnos de nuestros espacios, que volvamos a sentir nuestro lo que es nuestro. Porque finalmente, todas las acciones que hace el gobierno son para la ciudadanía, con el dinero de la ciudadanía. El gobernante es pagado, todos los servidores públicos, que me van a acompañar, todos somos pagados. ¿Con qué? Con el dinero de ustedes. Entonces, esta alcaldedad tiene que ser, y ustedes así. Ustedes no lo dicen, ¿ya? Perdón, no, pero no, porque voy a hablar de nosotros, todo el tiempo. Esta alcaldedad es de nosotros. Y así la debemos de sentir. Nuestra. Nuestra. Ninguno de nosotros permite que a nuestra casa, gente alguien le rompa las cosas, ¿verdad? O que la institución le rompa las cosas, ¿verdad? No, no. Tenemos que apropiarnos de nuestros espacios, trabajar porque son nuestros, ¿sí? Y claro, está el gobierno, está la autoridad, con todo un aparato que debe de ir, trabajar y cumplir para proporcionar ese bienestar. Entonces, esa es la manera, esa es la manera en que vamos a razonar al país. El sintiéndonos parte de una sola comunidad. El tomando la responsabilidad de hacia dónde queremos que vaya a nuestro país y qué tipo de país queremos. Oye, efectivamente, algún señor me dijo allá en los pueblos, ahora sí, ahora sí, deben que hacerlo, porque están todos los astros alineados. Entonces, ¿cuáles astros? Todos, me dicen. ¿Cómo se llama gobierno general, gobierno nacional, gobierno de la alcaldía, cámaras de diputados, cámaras de diputados, congreso de la ciudad de México. Bueno, ahora sí, ya, si no lo hacemos, pues entonces, ¿cuándo? Tenemos que estar conscientes de eso y así como todos estamos felices, felices de que sabemos de que ya nuestro país ya cambió, ya decimos historia, pero ahora tenemos que seguir haciendo, ahora tenemos que imaginar, que inventar, que construir, que cooperar, para ese futuro. ¿Y por qué? Porque todos estamos con un ánimo distinto, porque lo logramos, logramos lo que pensábamos, ¿no? Que era imposible. Bueno, yo no lo pensé nunca, ¿eh? Porque si lo pensaba, pues no, pues no, que ya está tan feliz que ustedes en la calle, ¿no? Yo pensaba que sí, se podía, que sí, se podía, y la mayoría pensó eso, aunque a ratos nos asoltaban más dudas. Pero ahora ya, ya queramos, ya ganamos, somos los sinfadores, tenemos la sartén por el manco, pero todos, pero todos nosotros, por favor, no le entreguen la sartén, no le entreguen la sartén a la clase política, por Dios. No. La clase política somos todos nosotros, ¿no? Uno somos representantes, que la ciudadanía nos hizo el honor de otorgarse su confianza. Y en esta, en esta alcaldía, por por eso ya voy a hablar de alcaldía, porque los ocho días ya la inauguramos, aunque ya tenemos funcionando, ¿no? La constitución, porque nosotros siempre, en esta, en esta alcaldía, en esta alcaldía, los ciudadanos y ciudadanas tuvieron un comportamiento ejemplar. 73% de la ciudadanía acudió a las urnas, cumplió con su derecho y su deber ciudadano. ¿Qué quiere decir? Es que participamos, es que esa es una realidad, es lo de que estamos hablando, ¿no? del gobierno participativo, no representativo. Y también, bueno, lo voy a presumir una manera, pues hay que presumir. ¿Se acuerdan que yo les dije en campaña que éramos la delegación número uno, ¿te acuerdan? Pues lo fuimos, lo fuimos. Yo fui la cabeza más cortada de toda la ciudad de México. Y eso, eso lo hicimos entre todos. Eso lo hicimos entre todos. Entre todos. Porque todos hubimos a votar. ¿Sí? Alguien me preguntaba que si yo me iba a dar a hacer voto, no le dije por supuesto que me puse el voto. Si me puse el voto a los concejales, ¿y yo cómo le iba a dar a poner voto a la persona? ¿Sí? Tenía que ponérmelo a mí, porque están los concejales. ¿Sí? Sacamos, no salgan, porque 40 votos para los 200 mil votos. Muchísimo. Fija. Una votación enorme. Y así de enorme es el compromiso. También. Es el compromiso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que conformarnos, organizarnos en comités. ¿Sí? De participación comunitaria. Tenemos que conocernos entre todos nosotros. Que organizarnos, organizarnos con la policía. Porque a esta delegación, perdón, sí, delegación todavía, pero en la alcaldía, ¿no? En la alcaldía, en el próximo pleno de octubre, sí le toca la prevención del crédito, no le toca la seguridad ciudadana, esto es una, la seguridad pública, esta es una adquisición que todavía, en la nueva Constitución de la Ciudad de México, se la dejaron al jefe de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? El mando de la policía, ¿quién la tiene, quién lo tiene? Lo tiene, lo tendrá la doctora Claudia Sheva. Sí. A mí no, yo no voy a ser la fiesta de la policía. Pero a mí sí me toca coordinar, supervisar, estar todo el tiempo sobre los elementos de policía que se asignen actualmente. Eso es eso. Diariamente, diariamente nos vamos a ver con el gabinete de seguridad. Diariamente vamos a ver, a revisar cómo estuvo el día anterior la seguridad, la necesidad, es claro. Hice la promesa en campaña, a eso le iba yo a dedicar, a la seguridad. Si no tenemos seguridad, aunque dejamos todo lo demás, vivimos todo el día, ¿no? Con el Jesús en la boca, ¿verdad? Con nuestros familiares, etc. Eso es lo primero. No puede subir más la seguridad. Ya no. Vamos a trabajar purísimo en esto. Pero para eso, necesitamos trabajar todos juntos. Asistir a la reunión para formar estos comités. Estos comités para poder, entre todos, entre todos, hacer lo que ustedes propongan. Porque ya en cada barrio, en cada colonia, hay una organización, ustedes se conocen, de lo que se trata es aprovechar esa organización que ya se tiene y echarla al dar. ¿Para qué? Para que todas las peticiones, lo que ustedes desean, que se hagan cursos, capacitaciones, acciones en particular, no, ustedes participen con nosotros, con nosotros no, todos nosotros participemos juntos, ¿sí? Juntos. Por ejemplo, si se va a hacer un baché, se tiene, la ciudadanía, tiene que estar enterada. ¿Para qué? Para vigilar, para supervisar. Yo le voy a pedir a todas las personas que pertenezcan a una compañía, que andan haciendo trabajo, obra, que hagan favor, se ponen un cartete y donde digan que hay compañía y cómo se llama el que está ahí. ¿Para qué? Para que si no les parece a ustedes lo que se está haciendo ahí, ustedes lo puedan reportar. Porque si no, que pasa llena. Hacen el trabajo como quieren. Hacen un tiradero, después se van. Y cómo se va a operar. A ver, por lo que trae yo, que no había, ¿sí? Que no hicieron ese trabajo bien. Pues ahora los ciudadanos van a supervisar. Bueno, si quieren, ¿verdad? ¿Qué queremos, no? ¿Sí? ¿No? Entonces, pero hay que avisar todo esto. A la ciudadanía, ¿vayan a venir a hacer tal o cual cosa? Ojo. ¿Van a venir a poner una luminaria? Bueno, pues hay que ver en dónde. Entonces, donde dijo la ciudadanía que se ponga. Pero para eso la ciudadanía tiene que reunirse y decir lo que quiere. ¿Sí? O la cámara. ¿Dónde? ¿En otro lugar? Porque este año va a ser un año de mucha austeridad. El licenciado de Bresman, ustedes lo saben, trae programas sociales muy ambiciosos, pero no por ser ambiciosos, no son reales. Claro que es un reales y claro que lo va a hacer, ya lo está empezando a hacer, aunque todavía no entra y ya está trabajando. Con la extrema pobreza, para los apoyos que se le van a dar a los jóvenes, para que se entrenen en las empresas, para las letras. Entonces, todo eso ya se está trabajando, ya, ya los compañeros están organizando, ya los mandó a hacer los ensos. ¿Para qué? Para que entrando lo dijo, quiere que en enero todas las personas ya gocen de estos apoyos, de estos programas sociales. Pero esos programas cuentan muchísimo dinero, por ejemplo, ¿cuánto vale el apoyo para los adultos mayores? 122 mil millones de pesos. Eso es lo que va a costar. Y así nos vamos, ¿no? 22 mil millones de pesos, 16 mil millones de pesos, otros programas, muchísimo dinero. Entonces, este primer año va a ser un año de austeridad, ¿por qué? Porque el dinero se va a destinar a ayudar a la mayoría de la población. No va a haber gastos en su cuerpo, no se imaginen que van a entrar ya a partir del día primero, van a ver ustedes ahí, todas las compañías trabajando y arreglando banquetas aquí en este gran día. No, sí vamos a tener más dinero, sí vamos a tener más dinero, porque ahora va a haber un presupuesto mucho más racional. Ahora nadie nos va a quitar el dinero, todas las delegaciones, todas las alcaldías, perdón, van a tener el presupuesto que les corresponde, ya todo su tamaño, al número de habitantes, a todos los indicadores racionales para repartir el dinero. Todas, de morena y no de morena, todas las parejas, pues vamos a tener un poco de presupuesto más, pero hay muchos gastos. No pensemos que va a ser una cuestión de que algo ya va a cubrir el dinero por aquí, por allá. No, pero sí va a haber y sí van a tener los apoyos, la población, los apoyos entre los programas sociales. Eso sí se va a ver, entrando, entrando. Nosotros vamos a trabajar todos juntos, ¿sí o no? Sí. Yo voy a andar en la calle, visitándolos, porque tú no es especialista, pero yo no, mejor voy a hallar los vecinos, ya están, hay muchos vecinos que ya tienen sus comités, ya tienen todo, ya les hicieron que ya quieren que vayan con ellos, hagamos el recorrido y todo, eso es mucho mejor. Entonces, vamos a andar con todos ustedes, vamos a andar viendo cómo trabajamos juntos, cómo lo estamos haciendo. El dinero se va a poner en donde se tiene que poner, eso ya se lo dice. Este va a ser un gobierno honesto, va a ser un gobierno transparente, va a ser un gobierno obtero, y yo quiero que ustedes me ayuden a que así sea, voy a estar en la calle, y ustedes ahí me pueden decir todo lo que está pasando. Si alguien se toca más, ahí me lo dicen. Ahí me lo dicen. Pero si no, no. Todos los compañeros que van a la escuela de DEPICO, todos, todos, ya lo saben, que nos tenemos que cortar muy bien, que nos tenemos que cortar a la altura de la ciudadanía, que es una ciudadanía que nos dio todos, todos, todas las personas. Para que estemos animados, no se puede traicionar, no se puede traicionar. Tenemos que trabajar, si lo hacemos todos juntos, todos nosotros vamos a lograr, si entre todos nosotros hacemos, cuando toque pintar, pintamos, cuando toque limpiar, limpiamos. Si hay que limpiar una barraca, lo hacemos, pero hay que hacerlo, ¿para qué? Para que si alguien, ustedes creen que va a ir sucia, si ya limpió una barraca, no me cuesta. No. Pero hoy, ¿qué sucede? No sentimos, no sentimos, no tenemos esa cultura, no sentimos nuestras relaciones que conviertan. Pasa limpiar, ¿no? Tiramos. No, 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 pero si eso es para nosotros, ya limpiar, lo maticamos, lo limpio, yo mismo que limpiamos todos, pero limpio, lo maticamos, lo limpio. Por eso yo les indico a que supervisemos, a que se vuelven comités de supervisión. Vamos a supervisar, ahora sí, vamos a supervisar al gobierno, todo lo que hace. No me voy a certificar, esto no me gusta nada más. Esta, este telache, esta calle, no presionamos bien. ¿Sí? Y lo voy a recortar. ¿Sí? De esa manera, entonces, sí podemos. Sí podemos. Dijeron que iban a venir a poder eso, y no vinieron. Y ya nos tocaba que vinieran a poner, ¿no? O el foco que pusieran, no pusieran sentido, ¿no? Entonces, ¿ok? Solamente así vamos a poder hacer. Entre todos nosotros. Y por eso yo tengo que estar en territorio. En territorio. La cuestión del agua. La cuestión del agua, va a destinar, la doctora Cueva de Sheinba, una buena cantidad. Son 8 mil millones o así. De pesos. Acuérdense que el presupuesto de la energía es alrededor de 2.500 millones. Cuando se van a destinar 8 mil, bueno, va a pasar el mismo para el agua. El problema del agua es que se fuga el 70% del agua. Nuestra red hidráulica está muy bien. Más los temblores, más los camenzones que pasan por encima y se rompen. Pero está muy bien. Pero este trabajo de aquí la se va a hacer paulatinamente. Lo que debemos evitar es que se queden las fugas muchos tiempos. También en eso le vamos a pedir a todos los vecinos y vecinas que nos ayuden en la detección de fugas. Para que rápidamente, si nosotros logramos, que no se muque el agua, entonces vamos a tener más agua. Porque no va a venir más agua de ningún lado. Es algo que tenemos que cuidar, que no haya fugas. Se tiene que hacer también una sectorización mucho más funcional para que a todo el mundo le toque. Porque estamos trabajando, yo se los dije, estamos trabajando con un grupo de especialistas en este tema. Y vamos a trabajar a coordinar con la doctora Shima para apoyar a esos pesantos. Miren ustedes. Esta delegación es hermosísima. Es una delegación que tiene de todo. Es la primera fuente de agua de la Ciudad de México. Y es el pulmón más importante de la Ciudad de México. Estuve platicando con un antropólogo y me dijo que plaza significa tierra cultivada. Tierra sagrada. Y yo siempre digo que Plata es una tierra bendita. Que tenemos agua. Tenemos aire. Tenemos muchísima biodiversidad. Muchas especies de animales. Entonces, somos privilegiados. Pero somos privilegiados porque lo más bonito que tiene Plata, ¿qué cosa es? Plata. Plata. Entonces, efectivamente, somos todos nosotros lo más bonito que tiene Plata. Todos nosotros. Porque así nos debemos de sentir. Así nos debemos de sentir. Muy orgullosos. Muy orgullosos. Primero, porque ser mexicanos. Y aquí también, que va a ir, que también es mexicano, que tiene dos partes. Pero dice, y así, sí. Muy orgullosos de ser mexicanos. Muy orgullosos de ser ralpeños y ralpeñas. Muy orgullosos. Muy orgullosos de haber trabajado como trabajamos. Y de haber logrado cambiar la historia. La historia de todos nosotros. Sí. Muy orgullosos de ser mexicanos. Entonces, así, con ese ánimo. Con esa esperanza. La esperanza muerde montañas. Muerde montañas. Igual que la fe muerde montañas. Con ese mismo entusiasmo. Iniciendo. El próximo primero de octubre. la nueva arquitectura de la vida nos citamos sobre los acabamos de que la vida aquí tenemos ya se olvida bien hagámoslo hagámoslo, lo podemos hacer claro que si lo podemos hacer el próximo 1 de octubre temprano en la mañana yo tendré que ir al Congreso a tomar posesión de mi nombramiento y después vendré todavía no tenemos la hora exacta porque no tengo la hora exacta de cuánto va a durar la ceremonia vendré a tomar a dar la posesión a los concejales ¿sí? ayer en el Centro de Drama todos están invitados ¿sí? ¿sí? el lunes 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 entonces en la tarde daremos posesión a los concejales pero bueno vamos de todas maneras a las y los concejales vamos a difundir esto muchas gracias en las redes pero ya saben que hay va a haber una una ceremonia ahí ¿sí? vamos a festejar yo se los dije íbamos y ganábamos íbamos a festejar pues este vamos a tener entonces esta pequeña ¿quita pequeña? somos muchos ¿sí? 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 y mucho amén no hagan caso no tenemos el reacaso de las situaciones negativas en todos los gobiernos en todas las familias en todos los hogares hay cosas buenas y hay cosas malas es humano es humano pero debemos de resguardar ese tesoro que hemos logrado destruir esa ciudadanía que ya construimos y que la demostramos el 1 de junio pero ya ya la habíamos demostrado el 19 de septiembre ¿no? del año pasado también ahí estaba ahí estaba se manejó muy bien el 1 de junio guardemos ese tesoro guardemos lo bueno no ya hermano no no hagas el año recorten lo bueno lo bueno guardemos lo bueno nosotros no aquí la estamos no lo bueno que tenemos cada día y allá estamos listeando cuando tenemos muchas cosas que están contentos así tenemos que guardar ese ánimo va a haber mucha gente que va a venir y va a criticar se va a necesitar por supuesto pero para consumir no para destruir para proponer ¿no? entonces mantengámoslo así yo voy a estar con ustedes si lo hago díganmelo 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 eso no está bien aquí te estás equivocando díganmelo tenemos que confiar tenemos que confiar tenemos que dar el tiempo a que trabajar no el cambio lo hacemos todos no lo va a hacer el solo nosotros lo vamos a hacer nosotros nos toca aquí nuestra colonia nuestra alcaldía nuestra ciudad de México desde aquí ¿sí? bueno también nos quiero invitar porque ya me lo dijeron el 29 de septiembre va a ser va a estar el desarrollo de su grado en Matelón a las 11 de la mañana y que nos invitan nos invitan a nuestros deberes de esta alcaldía a estar allá con tiempo con tiempo les vamos a avisar cómo nos organizamos para todos aquellos que tengan tiempo que ¿qué es el el tiempo que son mi sábado 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 29 ¿sí? entonces una vez les aviso ¿no? de estas dos citas que tenemos con nuestro líder bueno la de 29 es la que tienen aquí todos los salarpeños en el centro de trampa el día primero ¿sí? bueno entonces continuemos ¿sí? y bueno lo primero que tenemos que decir ¿qué es? ¡Viva México! 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 Gracias.